como están amigos de enfoques cancún y enfoca tu ritmo bueno pues qué bueno que estén viendo una cápsula más y por fin la súper sorpresa llegaron los tenis voladores llegaron directamente desde europa y muchísimas gracias al patrocinador que hizo posible este sueño que es con el que voy a correr en berlín no quiere que dé su nombre pero bueno le damos muchísimas gracias tenemos que tenemos que mencionarlo y bueno acompáñenme a que les muestre todo lo que hay en esta cajita y los detalles bueno los principales detalles de estos increíbles tenis no se vayan bien pues esta es la caja con la que viene el embalaje original algo de lo que me sorprendió y que el pedido se hizo a nike en la página de nike y pues lo más curioso de todo es que están embarcados desde europa precisamente desde desde bélgica y bueno aquí viene todos los datos del carrier y ya del destino final que es que es cancún verdad directamente con con dhl así que bueno vámonos ahora sí a la caja vamos a meterle cuchillo para que vean cómo viene la presentación de estos vapor flight nex 4% bien pues ya tenemos aquí la cajita al cual vamos a darle cuchillo ya estoy ansioso por por ver que contiene vamos a ver cómo vienen presentados vamos a ver hacerle su púter aquí al yurex a ver veamos eh así que siempre cuando abre unos tenis así de estas estas dimensiones pues los nervios los nervios es la magia del desempaquetado o como dicen del unboxing uy 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 miren la cajita desde aquí se empieza a poner buena la cosa la cajita negra vamos a ver bueno vamos a echarla para para acá okidoki wow como algo como me lo esperaba la caja biselada con la palomita los números que vienen en la parte de atrás del tenis que ya se han vuelto se han vuelto un símbolo ajá bien pues vamos a ver qué tal hay una pequeña pistita de atletismo lastima que no se logre mucho ver el detalle eh nada más dicen nike zoom x y como dice y el eslogan que dice eh bueno hecho y verificado para las medallas y los récords ups 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 wow bueno era obvio no tenía que venir tenía que venir su bolsita es una 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 bolsita que está muy muy padre es así como tiene es tipo plástico así como con silicón que es para guardarlos definitivamente bien muy muy padre la bolsita bueno ya lo había visto pero no la esperaba tan 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 bonita bueno vamos a ponerla de este lado ahora vámonos con los tenis el celofán con la marca de nike y los números y wow aquí están señores los va por flight next 4% wow 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 yo los esperaba diferentes no si están están chulísimos eh de verdad aquí están se los presento y bueno pues ahorita vamos a hacerles una unas tomas un poquito más a fondo para que los puedan disfrutar y hay mucha emoción creo que ni en la distancia me late tanto el corazón eh es bonito hacer un desempaquetado de unos tenis creo que son los tenis de más alta gama que pues yo he tenido en mi vida he tenido los vapor flies los uno y los dos y no pero estos si están del sueño eh ya los vamos a checar y otra se los muestro los detalles no se vayan bien antes de pasar a los detalles del calzado les muestro más o menos como es la etiqueta de la caja para que vean como viene la presentación y el modelo exacto que es nike zoom vapor fly zoom x vapor fly next ok 6 y medio mexicano 8.5 americano ahora si vámonos a lo bueno bien pues aquí ya lo tenemos en vivo ya todo color así es como viene el zoom vapor fly next si lo pueden lo pueden checar el diseño está increíble me encantó de verdad que si me encantó mucho super aerodinámico muy muy padre y bueno eh algo de lo que tengo que mencionar eh respecto al al modelo anterior es el el upper esta parte ya bueno si viene con con agujeta a mí me gusta más el otro viene ya tipo calcetín viene todo cerrado es de una sola pieza y bien el material es pues es un es un vinil es que se ve que es transpirable pero está super ligerito se ve que está de mira me no me toques se ve que va a hacer tener mucho mucho cuidado super delgado super delgadita la malla muy muy robusto el tenis de abajo igual la placa de carbono se siente luego luego es imposible doblarlos que siguen teniendo la misma característica nada más tienen aquí un pequeño detalle de estética que bueno a mí me encantó a muchos no les ha gustado sienten que está un poquito descuadrado el tenis a mí me ha encantado cada detalle del de este zapato con decirles que bueno hasta hasta las mismas agujetas el terminado todo lo que tiene se da cuenta uno de la de la gran de la gran calidad pues bueno ya es un tenis gama alta tenía que ser así y bien pues vamos a pasar ahorita a algunos aspectos técnicos como es el peso y regresamos bien ahora sí vamos a pasarlos a la báscula directamente ok ahí está 180 gramos igual que el el vaporfly 1 y 2 no ha cambiado sigue empezando exactamente lo mismo 180 gramos de verdad que el tenis me sigue sorprendiendo estoy ya ahorita que lo estoy mirando más más a fondo veo todos los aspectos por ejemplo aquí en el talón trae un soporte no sé si lo logren lo logren apreciar esta parte de acá para que el talón tenga y su pues bueno toda esta parte de lo que es el talón tenga tenga un buen soporte tenis pues no me lo he probado hay que ser sincero ahorita vamos a echar un pequeño trote y les voy a tener que decir mis impresiones bueno en cuanto al drop de este tenis sigue manteniendo el mismo drop que las generaciones anteriores que es que es de 10 milímetros recordamos que el drop es la bueno es la media de lo que mide el tenis en esta parte y en esta parte entonces lo que mide en esta parte en esta parte entonces hace un promedio y es lo que hace el drop es un drop regular 10 milímetros con este bueno con mis vaporfly he podido correr carreras desde 5 kilómetros hasta hasta maratón estos no van a ser la excepción están súper súper livianitos y bueno dentro de las características importantes que vuelvo a mencionar con respecto al vaporfly 1 y 2 que ya salieron es la placa que viene aquí en esta parte de acá que es una placa de carbono en la parte en el medio de la suela que es la parte que hace que el tenis tenga esa reacción vulgar obviamente digamos que sea un resorte que sea no se siente mucho al correr uno cuando va corriendo siente prácticamente como el pie al caer hace esa pequeña palanca y bueno eso es lo que de lo que más puedo yo afirmar en las dos versiones que he tenido he tenido dos pares la versión 1 versión 2 ahorita ya es la tercera y pues bueno con eso vamos a correr maratón vamos a correr maratón en berlín esperemos que ahorita ajustarlos justamente estamos a un mes y pues aquí se los presentó no es un tenis que como les digo estéticamente a mí me encantó es mi color favorito los detalles están muy bien logrados la telita esta otra tenía la curiosidad que le puse la boca si es completamente pues dry fit o sea es no no si en caso de que se llega a mojar o algo es completamente transpirable no y bien pues esos son los 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 detalles de los de los zoom vaporfly si tienen alguna duda con respecto a este a este calzado ah pues mira ahí tiene hasta una una pequeña parte para que le ponga a uno la la fecha y bueno los datos personales de uno es un buen buen detalle y bueno estos numeritos son los que los que me encantan a mí desde la primera versión pues denme sus opiniones a ver ahorita pues los voy a probar voy a ver qué tal qué tal que tal jalan y pues bien esto fue las mis primeras impresiones y el desempaquetado de los night vaporfly x next bueno son zoom vaporfly next es el nombre original ahí cuéntenme espero que les guste y bueno si tienen alguna duda pues directamente pues estamos a sus órdenes aquí en el buzón de comentarios recuerden si les ha gustado este vídeo regalenme un like si quieren seguir viendo estos vídeos pues activen la campanita de las notificaciones para que cada que subamos un vídeo pues ya tengan como se llama la notificación y estén suscritos a mi canal de Héctor Bernstein o enfoca tu ritmo que es lo mismo bien pues bueno me despido ha sido una reseña muy 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 cortita el tenis lo pueden conseguir directamente en la página de nike tiene un precio de 250 dólares ya con el envío incluido a mí me tardó en llegar 12 días 12 13 días en llegar lo pide uno directamente a la página y vía como les informe lo mandan este lo viene directamente desde Europa vía de DHL así que bueno señores recuerden antes que nada enfoquen su ritmo y vámonos a disfrutar de estas zapatillas voladoras hasta la próxima